Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música. Nosotros contentos de saber que hoy es un día precioso. Siempre, todos los días, bellos que el Señor nos regala. Pero hoy nosotros vamos a tener confianza en lo que el Señor quiere hacer en cada uno de los que estamos aquí en este momento y los que están escuchando y nos están viendo. Saludamos a toda la audiencia de Radio Natividad. ¿Cómo están, queridos regentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Les saludamos muy cariñosamente. Oramos al Señor y pedimos que la gracia de su Santo Espíritu nos asista a nosotros aquí para llevar el mensaje de la Palabra de Dios para comentar y que cada comentario sea de verdad inspirado por el Espíritu del Señor. Y también para que ustedes, radio oyentes y personas que también a través de Radio Natividad TV puedan ver y animarnos en la fe unos y otros. La fe viene por oír y oír la Palabra de Dios. Por eso, atentos para escuchar, para oír la Palabra de Dios. Que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Regresa la decimotercera gran noche de luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, bendito sea Dios por este momento que nos permite compartir con ustedes y meditar los momentos que tenemos aquí en Eclesiastes, en capítulo 3. Vamos a compartir un poquito de esa palabra para saber que tenemos que aprovechar todos los momentos que el Señor nos regala. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí el escritor sagrado? Nos dice, hay, en este mundo todo tiene su hora, en este mundo todo tiene su hora, como para meditar. A ver, escuchemos. Hay un momento para toda clase, todo cuanto ocurre. Un momento para que, para nacer, un momento para morir, un momento para plantar, un momento para arrancar lo plantado, un momento para matar y un momento para curar, un momento para destruir, un momento para construir. Un momento para llorar y un momento para llorar y un momento para reír, un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta, un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse, un momento para separarse, un momento para intentar y un momento para destruir, un momento para guardar y un momento para tirar, un momento para rasgar y un momento para coser. Un momento para callar Un momento para callar y un momento para hablar Un momento para el amor y un momento para el odio Un momento para la guerra y un momento para la paz ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajar? Me doy cuenta de la carga que Dios ha puesto sobre los hombros para humillarlos con ella Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso Todo lo hizo hermoso Puso además en la mente humana la idea de lo infinito Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud Lo que Dios hace, ha hecho y lo que hará Palabra de Dios Que alabamos Señor Que hermoso texto, ¿verdad? Dios tiene un tiempo para todo Por eso siempre uno oye que las personas dicen El tiempo de Dios es perfecto De verdad que sí, es perfecto el tiempo Porque Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas Somos nosotros los que queremos apresurar los momentos, ¿no? Es el tiempo de Dios Por eso nuestra fe, nuestra confianza Siempre colocarla en el Señor Las manos del Señor La vida, nuestra vida En las manos del Señor Hoy tengo por aquí un pensamiento de San Pío de Petrelcina Que dice Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia ¿Verdad que hombres santos y con sabiduría Son capaces justamente de tener un pensamiento como este, ¿no? Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Mi futuro a tu providencia ¿Qué tal un pensamiento de San Pío de Petrelcina? Hoy es su día, bueno Gloria a Dios Qué bueno, bendito sea Dios por ese momento Que nos permite comprender muchas cosas De las que el Señor nos ha dado ¿Qué momentos tenemos nosotros para aprovecharlo? Por eso el eterno, el momento de nosotros vivir el presente El pasado ya lo vivimos Ahora nos corresponde vivir hoy Hoy, ayer, bueno, ayer ya pasó Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener cuidado de que el Señor Que nos dé el dominio de nosotros mismos Para controlarnos nosotros Y hacer ya no lo que yo piense Sino lo que es del Señor Por eso necesito pedirle al Señor Que me dé la gracia De poder entrar en esa dimensión De pensar como Dios De hablar como Jesucristo Y de actuar como el Espíritu Santo Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros Para que cada momento lo aprovechemos Un momento para estar de luto Un momento para estar de fiesta Un momento para Esparcir Para, ¿cómo se dice? Para plantar Un momento para plantar Un momento para arrancar lo plantado Ese es el momento De que cuando ya llega la cosecha Podamos disfrutar de lo que se ha sembrado Y por eso necesitamos tener cuidado también Con lo que se siembra ¿Cómo así? Bueno, porque puede resultar mala hierba Cuando tú dices cosas feas ¿Qué es lo que hace usted? Plantar malas ideas Plantar lo que tiene usted en su mente O lo que tenemos en la mente Cosas feas Entonces de eso habla justamente Por eso necesitamos Decirle Y una vez más Decirle a la Virgen Virgen purísima y castísima Antes del parto Hacernos humildes Mansos Castos En pensamientos Palabras Y obras Vamos a una pausa Y ya regresamos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Cuando nosotros entendemos Que la vida de uno Es como un soplo Dice en el Salmo 144 Bendito sea el Señor Mi fortaleza Mi roca firme Él adiestró mis manos Y mis dedos para luchar en vides Él es mi amigo fiel Mi fortaleza Mi seguro escondite Escudo en que me amparo El que los pueblos A mis A mis plantas rinde El que los pueblos A mis plantas rinde Señor ¿Qué tiene el hombre Para que en él te fijes? ¿Qué hay en él de valor Para que así lo estimes? ¿Qué hay en él Para que así lo estimes? De verdad que no tenemos Ningunos méritos Pero el Señor Nos da esa confianza De saber que Estamos en las manos Del Señor Porque somos como un soplo Nuestros días están Bueno, contados Es como una sombra Que se extingue Eso somos Por eso necesitamos Estar contentos De saber que Un buen día Vamos a estar En la eternidad ¿Dónde piensa pasar la eternidad? Isidro Una vez más te pregunto Bueno, donde el Señor Nos ha prometido Porque Él dijo Nos dice en el Evangelio Que Él fue a preparar Un lugar Para cada uno de nosotros Porque donde Él esté Estaremos También sus servidores Y bueno Yo me considero que En medio de mi limitación Y en medio de no hacerlo Realmente como debe hacerlo Pero me sé Servidora del Señor Entonces allá El Señor como cumple Lo que dice Y lo que dice Él lo hace Pues esa es mi gran esperanza Saber que Voy a estar justamente Con el Señor Y voy a pasar mi eternidad Allá con el Señor Por eso necesitamos Nosotros estar Con Jesús En Jesús Y para trabajar Para Jesús Para ser instrumento De Dios En el Evangelio Del Lucas 9 Dice un día 18-22 Dice Un día en que Jesús Acompañado de sus discípulos Había ido a un lugar Solitario Para orar A un lugar Solitario Para orar ¿Por qué a un lugar Solitario? Porque quería estar Y quería enseñar A sus discípulos Un día que Jesús Acompañado de sus discípulos ¿Cómo? Acompañado de sus discípulos ¿Qué había hecho? Había ido a un lugar Solitario Para orar Que por eso Él es el maestro Que necesitamos nosotros Aprender ¿Qué necesitamos aprender? Poder El Señor Dios quiso Tener muchos hijos Como Jesús ¿Y cómo le podremos Dar al Padre? Decile Padre Ayúdame a tener La fe De tu Hijo Jesucristo Imagínese usted ¿Qué sería de usted Si tuviera la fe De nuestro Señor Jesucristo? Podría Ser primeramente Liberado De esos horribles Pensamientos Que tiene Que usted tiene Y que tenemos Para que podamos Tener Ese Recogimiento Ese Momento Es muy especial Para Dejarle un poco Atrás El ruido Y entrar En la Presencia De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Para dejar Actuar A la Trinidad Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Al Padre Para pensar Llegar a pensar Imagínese usted Y yo teniendo Pensamientos Celestiales Del Padre Y Poder Hablar Ya no lo que yo pienso Sino lo que Dios El pensamiento De Dios Padre Para ser como Jesús Para ser un Jesús Y Dejar Actuar Al Espíritu Santo Para Las obras Al Espíritu Santo Las obras De qué De ternura De misericordia De atención De Servicio A los demás De ver a los demás Como superiores Eso es muy difícil Usted ve Es fácil Ver a los demás Como superiores Eso es lo que tenemos Que hacer Lo que pasa Que no es fácil Porque hay mucho orgullo Y soberbia Dentro de cada uno De nosotros Pero el mandato Del Señor Es eso Es eso Vean a los demás Como superiores A ustedes Por eso Encontramos este evangelio Ayer también La pregunta Estos días Hemos tenido esa pregunta ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque es que Hay tantas Como Formas de ver a Jesús Teorías Y entonces ¿De dónde vamos a A dónde vamos a beber Y a saber Qué es lo que ¿Quién es Jesús? Pues desde la misma palabra Desde el evangelio mismo Por eso en este Le encontramos Diciendo Un día Un día En que Jesús Estaba orando Solo Y sus discípulos Estaban con él Les preguntó ¿Quién dice a la gente Que soy yo? Ellos contestaron Algunos dicen Que eres Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Y otros dicen Que eres uno De los antiguos profetas Que ha resucitado ¿Y ustedes ¿Quién dicen que soy? Y ustedes A ver ustedes Porque nosotros Somos buenos Para decir lo que Dicen los demás Pero ahí el Señor Los interpela Los tiene tan cerca Y le dice Bueno a ver A ver ¿Ustedes ¿Quién dice que soy yo? Y ustedes ¿Quién dicen que soy? Les preguntó Y Pedro respondió Eres el Mesías De Dios Pedro respondió Eres el Mesías De Dios Pero Jesús Le encargó Mucho Que no Dijeran A nadie Nada Y les encargó Que no dijeran A nadie Nada Recordemos Que a eso Se le llama El secreto Mesiánico ¿Verdad? Como Jesús No se daba Digamos así A conocer ¿Para qué? Para que la gente Lo buscara No por lo que Él hacía Sino por lo que Él era Eso es lo que La gran enseñanza De Jesús Entonces Si él Le encarga Justamente a Pedro Que no lo dijera A nadie En otros Los evangelios Nos vamos a encontrar Con el Señor Diciéndole a Pedro Pedro Esto no te lo reveló Ni la carne Ni la sangre Sino lo reveló Mi Padre Que está en los cielos Entonces Por revelación Pedro Supo Quién era Realmente Jesús Nosotros también Tenemos que pedir Al Señor La gracia Del Espíritu Santo Para nosotros Tener claridad En nuestro corazón En nuestra mente Y en todo nuestro ser De la persona De Jesús Porque si nosotros Conocemos a Jesús Con toda seguridad Nos vamos a volver a Él Vamos a vivir Conforme a la voluntad De Él Y vamos a hacer Lo que Él quiere O sea Habrá también Conversión En cada uno De nuestros corazones ¿Qué fue lo que San Pablo Por ejemplo Vivió? Bueno San Pablo Se encontró Con el camino A Damasco Inmediatamente Lo siguió Dejó de ser Perseguidor De los cristianos Porque se encontró Justamente con Jesús Lo llenó De su espíritu Y hizo de Él Ese instrumento Tan valioso Y tan maravilloso Que es una de las columnas De nuestra iglesia ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Por ese encuentro Personal con el Señor Que le hizo cambiar Y transformar Su vida Cambiar y transformar Su corazón Y hacer De Él De un Alguien Que perseguía A muerte A los cristianos Lo hizo En un perseguido Por ser cristiano Vamos A una pausa Y ya regresamos Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu A todos da Jesús razón De nuestra vida Es el Señor Nos reúne En pueblo de amor Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu A todos da Jesús razón En nuestra vida Es el Señor Nos reúne En pueblo de amor Rompe las cadenas Que nos atan Llénanos de gracia En tu palabra Gracias Señor Gracias Señor Gracias Salvador Jesús está En medio de nosotros Y Él vive hoy En tu corazón Él continúa Bendiciendo nuestra vida Y nos infunde Su espíritu De amor 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 Es el camino Que nos enseña Ven Jesús Iré a donde tú quieras Yo confío en ti Y en ti espero Vivir tu vida Es lo único Que yo quiero Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Rompe las cadenas Que nos atan Jesús está En tu corazón Llénanos de gracia En tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Y hoy decimos Nuestras existencias Hoy te alaban Nuestros corazones Te dan gracias Tú eres amor Eres canción Jesús está Entre nosotros Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado El Señor Jesús En Lucas 9 Del 18 al 22 Pregunta Él pregunta a sus apóstoles ¿Quién dices? ¿Quién soy yo? Respondió Pedro El Mesías de Dios Ahora le preguntamos nosotros Al Padre Álvaro Gutiérrez Vamos a preguntarle ¿Quién es Jesús Para el Padre Álvaro Gutiérrez? ¿Ah? A ver ¿Quién es Jesús Padre? ¿Quién es la paz? Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su Espíritu a todos da Es su razón De nuestra vida Es el Señor Nos reúne en Pueblo de Amor Y es tener esa seguridad De que el Señor Jesús Está entre nosotros En cada momento Está el Señor Él nos ha dicho Cuando dos o más Se reúnan en mi nombre Yo estoy Ahí en medio de vosotros Él está presente En cada celebración Eucarística Donde realmente Él está En el momento Después de la consagración El cuerpo El pan y el vino Se convierten En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El pan ya deja De ser pan Y el vino Deja de ser vino Y se convierten En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo ¿Dónde está también En el Señor Cuando vamos al Sagrario Y encontramos ahí Ese ladito Donde Una lucecita Ahí tenue Pero ahí Nos está diciendo Aquí estoy yo Porque este tema Que estábamos oyendo Del padre Álvaro Gutiérrez Jesús está Entre nosotros Jesús Entre nosotros Él está Por eso Él se comprometió A estar con nosotros Hasta la consumación De los siglos Por eso Lo tendremos Siempre Siempre Entre nosotros Por eso Pedimos al Señor La gracia del Espíritu Santo Para nosotros Poder entender Y comprender De esa presencia Viva y real Del Señor Entre nosotros Él no está Lejos de nosotros Porque por eso También podemos decir Él está A la distancia De una oración Entonces Él está Entre nosotros Qué bueno saber Que no buscamos Ni estamos Tras un Dios lejano No un Dios Tan cercano Tan cercano Que está Entre nosotros A ver Y su espíritu A todos Oh Oh Ojalá Que usted Y yo Y todos Tengamos esa Revelación Para poder entender Quién Definitivamente Quién es Jesús No solamente Tener una teoría Sino tener Un encuentro Con el Señor En esos momentos Que tenemos De reverencia De poder Apartarnos Para poder Nosotros Orar Como Como nos Enseña El Señor En este evangelio Un día En que Jesús Acompañado De sus discípulos Había ido A un lugar Solitario Para orar Cuando nosotros Tenemos El encuentro Con Jesucristo Comenzamos A entender Que no Que necesitamos Que nos ayude A la oración Para que nosotros Podamos tener Lo que el Señor Nos ha dicho Sin mí Ustedes no pueden Hacer nada Por eso necesito Darle permiso Al Señor En mi corazón Y decirle Señor Yo te recibo Yo te reconozco Como mi Señor Como mi Maestro Como el que me puede Enseñar a mí A ese momento De apartarme Para orar Y saber que Tú eres el Maestro Que nos ha enseñado No dictándonos Una cátedra Sino Mostrándonos Cómo usted Se aparta Mi Señor Jesús Para orar ¿Y para qué Tenemos ese encuentro En la oración Con el Padre? Para que contigo Podamos decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Se imagina Que el reino De Dios Se establezca En su corazón ¿Qué pasaría Con usted Si o contigo Conmigo Si nosotros Podemos Dejar que el Señor Obre en nosotros Para que Para que ya no sea yo Sino tú en mí Por eso Que el reino De Dios Y se lo pedimos En la oración Del Padre nuestro Ven a nosotros Tu reino ¿Y qué es eso De que ven a nosotros Tu reino? Bueno Cuando viene La justicia El amor La paz Y la alegría El reino De los cielos Ha llegado Hasta cada uno De nosotros Porque es el Señor El que quiere establecer El reino De los cielos Por eso la predicación De Jesús Se basó En la instauración Del reino De los cielos Y quería Y ese fue su propósito Establecer El reinado De Dios En cada uno De nuestros corazones Por eso nos enseñó Esa oración Para que se lo digamos Una y otra Y otra vez Ven a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad ¿Y cuál es la voluntad De Dios? Por eso tenemos que aprender Lo que es bueno Perfecto Y lo que le agrada a Dios No es cualquier cosa Tampoco Sino hacer lo que es bueno Perfecto Y le agrada a Dios Por eso De verdad Que el Señor Nos enseñó El gran maestro De la oración El gran maestro Del perdón El gran maestro Del servicio ¿Cuál es la metodología Utilizada por Jesús? Pues enseñándonos Él mismo A hacer las cosas Él no nos vino A dar Una clase magistral De servicio Lo vemos En la última cena Le lavó los pies A los discípulos En la cruz Perdonó Desde la cruz Diciendo Padre perdónalo Porque no saben Lo que hacen En que otro momento Cuando el Señor Viene Y establece Justamente Su reino Que es paz Gozo Alegría Justicia Amor Paz Y alegría En nuestro corazón Entonces por eso Que le podamos nosotros Abrir nuestro corazón Al Señor Decirle que establezca Su reino de amor Y que nosotros Vamos dando los pasos Que nosotros Tenemos que dar Como los creyentes Como los que seguimos Justamente a esa persona De Jesús Por eso tenemos que entender Y comprender Quién es Jesús El Señor Quién es Como por eso Pedro pudo decir Señor Tú eres El Mesías De Dios El ungido De Dios Vamos A un tema Y ya regresamos Hoy vengo a ti Cansado Y destrozado Para que tú sanes Todas las heridas De mi corazón Te confieso Que mi mente Ha dudado Ya no tengo fuerzas Por eso Me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Hoy vengo a ti Cansado Y destrozado Para que tú sanes Todas las heridas De mi corazón Te confieso Que mi mente Ha dudado Ya no tengo Fuerzas Por eso Me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Aun sin respirar Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Y dejarte Todo lo que soy Entre tus pies Sin ti no soy nada La noche oscura Necesito un nuevo Amanecer Solo en tus brazos Puedo en la vida Nacer Lo viejo Ha pasado He aquí Un nuevo Ser Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas Te alabaré Aunque me falte El aire Te alabaré Con mis manos En alto Te alabaré En medio De mi llanto Te alabaré Cansado Y agobiado En la tempestad Te alabaré Te alabaré Que estoy Y agobiado En la tempestad Te alabaré Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva Al mundo Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Como nosotros Entender Que En medio De la prueba Podemos nosotros Alabar Y bendecir Al Señor Para saber Quién De verdad Es el Señor Él es Dios Él es Gerson Pérez Nos decía Cómo es que Tenemos que hacer Nosotros Para Entrar en esa Dimensión De No importa Lo que esté pasando En usted En este momento Pero que tú puedas Entender Que es por revelación Lo que nosotros Escuchamos aquí A continuación Escuchemos A Gerson A ver Cómo es que Tiene que hacer Cómo es que Tenemos que hacer Ya no tengo fuerzas Por eso me postro Ante ti Señor Hoy levanto Mis manos Al cielo Y mis ojos Elevo Hacia ti Te alabaré Aunque me falte Todo Te alabaré En medio De las pruebas En medio De las pruebas Podemos nosotros Alabar a Dios Y nosotros Podemos Comenzar a tener La manifestación Sobrenatural Del Espíritu Santo Que nos hace entender Y comprender Quién es Jesús Y qué vino a ser Jesús Y qué sigue haciendo Jesús En su iglesia Porque Él es El que está En nosotros En Él Con Él Y por Él Por eso necesitamos En Él vivimos Nos movemos Y existimos Nos dice el Señor A través de los apóstoles En Él vivimos Nos movemos Y existimos En Él Entonces por eso En Él Vamos a alabar Y bendecir al Señor En medio De las circunstancias Porque si hay algo Que le agrada De verdad al Señor Es cuando nosotros Podemos Alabar a Dios En medio De los momentos Difíciles De nuestra vida Es una alabanza Que le agrada Muchísimo Muchísimo a Dios Por eso Qué bueno Que podamos alabarle En los momentos De dificultad Escuchen Escuchen Aunque me falte Todo Yo seguiría alabándolo Gerson Tenemos mucho Que aprender Con esa inspiración Que tuviste De ese canto Y en momentos difíciles Cuando su papá Estaba muriéndose Dios mío Señor Óigame Este Podemos anunciarle A ustedes Que vamos a Nos vamos a ir Escuchando Al Padre Alonso Al Padre Alonso Con mucha alegría Vamos a escucharle De verdad Que el que viene El programa Siguiente Es con el Padre Alonso Así que Nos vamos despidiendo Nosotros del programa Le damos gracias Al Señor Por este día Por esta semana De verdad Que fue una semana De mucha bendición Y bueno Y poner en las manos Del Señor Toda nuestra vida Porque recordando Lo que Dios dice La primera lectura Hay un tiempo Para todo Dios tiene un tiempo Para todo Y para cada Uno de nosotros Así que será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Pidamos al Señor Que Él nos bendiga A todos Adiós Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidro Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Al Padre Alonso Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo Un saludo De fiesta en el cielo